¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por eso, aplauso, gracias. Gracias por ver el video. 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 San Vicente, la fuerza musical del Centroamérica. Ustedes si tienen... ¡Sabor! 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 ¡Está bien brotando! Se puso en muy contento, compraron sus cantos, compraron su cariño y comienza la lección. A los doce años, suena la maripa, a los quince años, música de banda, a los diecisiete, los hermanos flores, y a los cuarenta, con sus ampicentores. Esta es otra historia verdadera, el mero, mero, los está viendo bailar desde el cielo, el hijo de Don Andrés. Cumplía los ocho años, la música le gustaba, la picaba con su padre, el hijo que le enseñaba. Se puso en muy contento, compraron sus cantos, compraron su clarité y comienza la lección. A los doce años, suena la maripa, a los quince años, música de banda, a los diecisiete, los hermanos flores, y a los cuarenta, con sus ampicentores. Y todo el salvador y el mundo entero lo sabe, iléxico, transéxico, nacional e internacional, y el proestro de la visión musical. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hallando la visión musical de André Romero, el hijo de Don Andrés, el muestro. ¡Pictor! ¡Pictor! ¡Una vez más! ¡Pictor! ¡Aplausos potencial André Romero! A los doce años, suena la maripa, a los quince años, música de banda, a los diecisiete, los hermanos flores, y a los cuarenta, con sus amizas. ¡Es para que sean los papeles! ¡Pictor! ¡Y el verdadero sueño es de vina, antes que ustedes son los joven, started andrés, y ahora es que ustedes son los joven, yo y mucho más complejos, y ustedes dicen que lo han perdido porque los está escuchando, allá, viéndolo bailando a sus excitos, y el peramero, es maestro, ¡Tito! 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 ¡Eso ve! Ok, damas y caballeros Qué lindo, vamos a pasar por el primer ser Pista llena, completa La gente con el sabor, lo ganas de bailar Vamos a terminar Nuestro primer descanso Rápido estamos de nuevo con ustedes No se preocupen, pista, se pone bien ¡Dónganse allá!